En la goleada de la fecha, llegaría el Rosario de goles, el primero para Unicosta con Ronald Valderrama, un potente remate. El segundo para Domingo Cardoso, en esta acción de cabeza anticipándose al defensa y al gole. Gamero conseguiría el tercero para el equipo Unicosta, llegarían muchos más. El cuarto en esta acción, una bonita definición de Arturi, extranjero que refuerza al Unicosta. Luis Uleta, el 4 por 2, el segundo de descuento de la Unión, y llegaría, ¿qué domingo el de Cardoso? 5 por 2, bonito. En esta acción, el sexto, difícil ubicación, de pierna derecha para Cardoso. Y el séptimo de Giancarlo Torres, goleado el Unión Magdalena. Otro goleado fue el Tuluá, el primero es de Sergio Guzmán, de cabeza en esta acción, no llega el golero, primero para Independiente Medellín. Adolfo Valencia, el de siempre, el segundo, un potente derechazo. Partió bien, vence al arquero, lo deja en el camino y Adolfo Valencia para el tercero, el de siempre para el rojo de la montaña. Néstor Salazar, el descuento, se equivoca el golero del club antioqueño, llegaría el descuento para el visitante. Héctor Núñez, el cuarto, y el quinto y definitivo en esta acción de Adolfo Valencia, que se convierte en el segundo goleador. En Arias ganó en el Campín, Gustavo Quijano el que golpea, y autogol de Carlos Montoya. Y el segundo de Orlando Maturana, por fin Pinto gana aquí en la capital de la República. Y es que al Bucaramanga las cosas no le salieron bien. El primero que le marca Santa Fe es de Luis Angulo, exatlético Bucaramanga. El segundo de John Baydon, Marulanda, bonita definición. E Iván López, el tercero, derrotado del equipo búcaro. Y el tolimani, qué decir, a pesar de haber comenzado ganando con Hugo Arrieta en esta acción, después de el sombrerito sobre el arquero, llegaría Carlos Rodas para empatar en beneficio del Deportes Quindío. Una bonita definición de Wilington Ortiz, potente remate para el 2 por 1. Marcos Cardoso deja la defensa regada, el tercero para el Quindío. El cuarto de Carlos Rodas, no pudo hacer nada el golero del Deportes Tolima. Y Hugo Arrieta de pena máxima convierte el 4-2. José Caldas 1, Nacional 1, el técnico del Nacional en la tribuna. Aquí se equivoca la defensa y el que aprovecha es Edwin Congo para marcar con derecha el primero del partido. Y Alex Comas de cabeza, Cali 4-2, este es Víctor Bonilla, pena máxima. Este también es Víctor Bonilla, pena máxima. El tercero es de Miguel Marrero en jugada en movimiento. Llegaría Julio Aralac para el 3 por 1. Walter Escobar en pena máxima el cuarto. Y Vladimir Aguila en el descuento 4 por 2. Jorge Pescado afuera, pescó afuera el golero. Las porristas del Medellín gozaron de lo lindo con los goles del Tren Valencia. El jugador de Buenaventura ya completó 96 en el fútbol colombiano. Albeiro Uciaga con peinado nuevo debutó con el Bucaramanga y tuvo un disparo acertado que controló muy bien a Agustín Julio. En Bogotá Eduardo Niño se caracterizó por sus pésimas salidas. Incluso una de ellas le costó la lesión que lo marginó del encuentro. Al final gozó Millonarios, quien hacía 4 meses no conocía la victoria en la capital de la República.